La representación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México aplaudió que la Fiscalía General investigue nuevas hipótesis sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace dos años. Esperamos que haya algunos indicios de una mejora y que haya seguimiento del mecanismo, el cual será apoyado por nosotros en cualquier forma posible, pues contribuirá a mayores mejoras. Entonces, es un cambio real. La Fiscalía defendía la denominada verdad histórica que afirma que los jóvenes habrían sido asesinados por narcotraficantes, incinerados en el basurero de Cocula y sus cenizas echadas a un río. Tras meses de investigaciones, un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos desestimó esa versión en abril. Ahora la Fiscalía investiga a policías de otras localidades y se prepara para la búsqueda de restos de los jóvenes en nuevos puntos. Nos parece que hay avances en la investigación con utilización de, por ejemplo, fue mencionado los telefonatos y las nuevas tecnologías. Los 43 jóvenes desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, al sur del país, cuando se apoderaban de autobuses para sus movilizaciones y fueron atacados por policías locales quienes los entregaron al crimen organizado.